Te he esperado toda la noche. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no viniste? Estaba ocupado. Por eso no vine a dormir, Sultana. Conoce mi responsabilidad. ¿Esperas que crea que tu trabajo te hizo dormir afuera de casa? ¿Dónde llegaste? Hace un rato. No quise molestar. Me está engañando. Yo puedo sentirlo. Eso es imposible. El Pasha nunca le engañaría. ¿Sultana? Sultana, ¿qué sucede? ¿Sucede algo? Desde que llegamos, está distraída. ¿Qué pasa, Atise? No te veo bien desde la mañana. Sultana, ¿sucedió algo malo? Déjenos. No sé cómo decirlo, pero hallé una carta en mis aposentos. ¿Cómo? ¿Y quién la ha escrito? No lo sé. Ni siquiera tiene nombre. ¿Pero qué es lo que dice? Dice que Ibrahim... Dice que Ibrahim me está engañando. Y que espera el hijo de otra. Sultana, creo que no debería creerle. No puede ser cierto. El que escribió eso, quiere molestarla. La señorita Gulfen tiene razón. Quieren molestarla. ¿Por qué no sería cierto? Sentí un cambio en él hace un tiempo. Hubo una época en la cual ni siquiera venía a dormir a casa. Sultana, yo recuerdo esa época y recuerdo sus sospechas. Pero después aseguró que el Pasha era inocente. Y también me dijo que él aún la adoraba. Y que sus sospechas eran infundadas. ¿No lo recuerda? ¿Qué hay de la carta, Gulfen? ¿Por qué alguien querría mentirme de esa forma horrible? Quizás intenta molestar al Pasha. Ibrahim tiene muchos enemigos. Puede que sea una trampa. Escribieron la dirección de la amante. Puedo ir yo misma y asegurarme. Diles que la traigan al palacio. No. No quiero. No la quiero aquí. Nadie debe saberlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Sí, pero me la admitió su error más tarde. Vino una noche y me dijo, ¿te casarías conmigo otra vez? Pero yo no accedí. Y lo eché. Él insistió en visitarme otra vez. Y fui débil frente a él. Él ingresó. Ella conoce el resto. Luego regresé al palacio. Ya sabe, me contrataron en el harén. Regresé por trabajo. Y me enteré que estaba embarazada mientras trabajaba en el palacio. Ibrahim fue responsable por tu expulsión del palacio. Así fue, ¿verdad? El Pasha no tuvo nada que ver con eso. Yo cometí un error muy grave y me echaron por eso. La carta que recibimos, ¿quién la envió? Está claro quién fue. ¿Sultana? ¿Qué tiene que ver Hurrem con esto? Usted no sabe lo que sucede aquí, Sultana. Yo fui quien arruiné sus planes contra la madre Sultana. Está enfadada conmigo. Vino a mi casa y me dijo que se vengaría de mí. Hay una enemistad entre ella y el Pasha. Su problema en el palacio es Ibrahim Pasha. Quiere deshacerse de él. ¿Quién puede probar lo que dices? El único que puede es Nasuh Efendi, Sultana. Guardias. Encuentren a Nasuh Efendi. Y tráiganlo aquí. Nasuh Efendi no está. Viajó ayer con Ibrahim Pasha, Sultana. ¿A dónde? Eso no lo sé, Sultana. Avísenme cuando regrese. Llévense a la señorita y enciérrenla. Tengan cuidado. Atice, ¿es cierto lo que dijo? No lo creo. Pero espero que sea cierto. O pasaré el resto de mi vida sufriendo. Incluso si los castigan. Oh, Alá. No esperaba que esto sucediera. Esperemos un tiempo. Porque aún no lo verificamos. Hablemos con Nasuh primero. Tiene razón, Sultana. ¿Dónde está la señorita ahora? Les dije que la encerrasen en una habitación. Permanecerá allí hasta que sepamos la verdad. Sultana. Mi precioso bebé. No temas. Debemos ser pacientes. Porque tu padre resolverá este problema. Sultana, perdóneme por irme sin avisarle el día de ayer. No es la primera vez que lo haces. Me he acostumbrado. Sultana. Quiero regresar al palacio. Ya es demasiado tarde. De acuerdo. Iremos al palacio mañana para despedir a Mustafa. Buenas noches. Sultana. Pasha. Yo iré a mis aposentos. Mañana debemos levantarnos temprano. Buenas noches. Gracias. 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 Sultana. No quiero que se enfade porque a veces llego tarde. Tuve que hacer algo para el imperio. Estaba persiguiendo al enemigo que amenazó nuestra seguridad durante años. Finalmente lo atrapé. Y le di su castigo. Quiero que ahora esté tranquila. Eso es lo único que te pido que hagas por mí. Lo único. No. ¿Ajúden me? ¡Ahhh! ¡Ayuda! Por favor. ¡Ahhh! Llamen a la doctora, ¡rápido! ¡Está dando a luz, ¡rápido! ¿Qué estás esperando? ¡Ahhh! Sultana, ayúdame, Sultana. Sultana, por favor, se lo ruego. Sultana, ayúdame. Sultana. Sultana. Es tu bebé, Ibrahim. Vamos, tómalo. Sultana, ayúdame. 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 CC por Antarctica Films Argentina